La tarjeta roja. Falta sobre Pablo Inglas. Deja algunas dudas. Pau a Canigia primero. Eso es lo que cobró el juez Solano. Cobra perfecto la falta. Le dedica el gol a la 12. Se estrena con boleador en la boca. El incaico abre la cuenta y parecía que Boca lo iba a ganar. Solano, qué bien la juega para Canigia. Se tira Alves en el área. Y se gana la amarilla por simular. ¿Para qué sigue jugando si no hay tiempo para más? Hay tiempo para que Independiente encuentre en la fortuna de Alves que aparece en el momento exacto para tomar el despeje de Pineda. El gol del empate. Fue 1-1 en un partido que dejó muchas emociones en la boca. El bambino no lo puede creer, claro. Ya no había tiempo para más. Resignado a sufrir a Boca. A veces esa decisión de esconder todo en el vestuario en Boca las diferencias hacen públicas. Los reclamos son con ademanes ampulosos y por supuesto la televisión capta absolutamente todos los gestos. Gran pase de Palermo. Se equivoca Independiente. Y la torre define como dicen los libros. Por eso Diego inventa esta coreografía. Sí, sí, esa lección la tiene bien aprendida. La torre, el mejor jugador de Boca otra vez. Aunque insisto que es desperdiciado cuando se lo ubica en posición de enganche con la responsabilidad de armar los ataques. La torre es decisivo, letal cuando juega como segundo delantero. Invalidada acción a Sebastián Pena. Anduvo bien el tomatito reemplazante de Arseno. Casi gol de Reggie de Carambola. Hernández le dijo algunas palabritas a la torre cuando se encaminaban a los vestuarios. Ya estamos en la segunda mitad de Independiente. Apabulló a Boca e hizo figura a Óscar Córdoba. Veíamos un remate de Garnero. Este es un pelotazo de Solano controlado por Mondragón. Gran cabezazo de Turgo. Y la respuesta de Córdoba fue notable. Turgo vuelve a ganarle a Solano y a Bermúdez. Cabecea a Burruchaga. Golpe seguro no. Salva a Arrobarrena y completa Fabri. Gran recurso técnico de Arrobarrena para evitar el gol. Hernández. Invalidado. No había posición adelantada. Remata Cassini. Apenas desviado. Triangula Independiente. Aparece Garnero. El travesaño salva a Córdoba. Es curioso lo de Boca. Se repliega para intentar salir en contraataque pero recibe más situaciones de gol que cuando juega 20 metros más adelantado. Se supone que si uno trata de armar un cerrojo es para que no le lleguen. Pero a Boca le llega más cuando se repliega que cuando va a plantear el partido en la mitad de la cancha. Córdoba seguía parando remate. Por arriba, por abajo. El colombiano era figura ante su compatriota y amigo Mondragón que por supuesto se ilusió en este remate de Palermo. Prueba en Alberto y llega este gol de Turdo. Hay seis jugadores de Boca marcando el aire. Una jugada viejísima patentada por el estudiante de su del día que 30 años más tarde sigue siendo motivo de gol. La roja desapareció compatriota de Córdoba. Bueno, y este es un gol de fútbol 5 algo que podemos hacer nosotros en los aplicados de los martes. Amagar, patear un tiro libre y ver a un jugador destapado. Eso fue lo que hizo Martínio. Habilitó a Gomito, Cristian Gómez el ex Chicago anotó su primer gol en la camiseta de Independiente con esa notable media vuelta. Así ganó Independiente un triunfo que necesitaba el equipo de Gareca.